Saludos amigos del canal de ajedrez online, de nuevo aquí Fermín González os voy a presentar este torneo de ajedrez rápido para quien no conozca este tipo de torneo como veis aquí el control de las partidas es 2 minutos pero no siempre es así porque el sistema da más tiempo al jugador que menos elo tiene o menos tiempo al jugador que más ranking tiene con lo cual se equilibran las fuerzas hay que ganar partidas lógicamente como en todo torneo pero sobre todo se trata de ganarlas muy rápido si las ganas rápido el sistema de torneo te puntúa mucho mejor y además existe una opción de doblar la puntuación de doble o nada con lo cual hay más posibilidades bueno parece que va a empezar el torneo para quien no lo conozca pues estar atentos y espero que os guste es un tipo de torneo muy dinámico y entretenido que ya comenzó bueno aquí los dos oponentes en este caso mi rival y yo hemos aceptado la opción de doble o nada con lo cual quiere decir que quien gane tendrá más puntuación que si no se realiza esta opción vamos allá bueno aquí las negras y las blancas juegan un esquema sólido digamos poco arriesgado y que tiene su interés bueno vamos a arriba que aunque entregue algún peón no importa porque he encerrado este alfil ese alfil negro que va por las casillas negras bueno vamos allá atacar la dama y bueno aquí como ya os he dicho en alguna ocasión creo las jugadas como podréis ver en muchos momentos no serán lógicamente las más correctas porque aquí debo ganar las partidas hay que ganarlas de una forma rápida porque si no no tenemos ninguna opción o sea absolutamente ninguna opción de ganar el torneo con lo cual prima más el jugar rápido en un momento dado que el hacer las jugadas más fuertes ahora iréis viendo como se desarrolla este tipo de torneo bueno he quedado bien mejor no hay posición bueno ganada prácticamente vamos a ver si logramos concretar bueno es no no presenta mucha dificultad en principio esta partida así es que vamos a intentar determinar de forma más o menos rápida lo que nos permite al rival vamos a amenazar aquí mate arriba bueno ya que mate volvemos al torneo bien dos puntos he salido en la posición cuarta bueno estos jugadores han ganado también una partida el que va primero segundo y tercero y seguramente lo han hecho con la misma opción que yo doblando la puntuación deciros como ya sabéis que es la única opción que hay de ganar el torneo doblar puntuación y ganar pues no sé si todas las partidas pero prácticamente todas para que tener opción de ganar el torneo bueno esto es un gambito contra la defensa holandesa interesante porque son partidas rápidas así es que vamos a ver que tal se desarrolla interesante que estéis atentos para agudizar vuestra visión ajedrecística aquí me voy a enrocar largo intentaré h4 h5 vamos a ver como juegan las negras vamos a intentar h4 h5 bueno no me deja pero así tengo esta casilla g5 que es muy importante bueno aquí se pone nervioso y pierde el alfil aquí debería abandonar pero hay jugadores que siguen al límite lo cual como ya sabéis me perjudica porque yo estoy jugando para ganar el torneo de jugadores que juegan para otros objetivos que está bien no es correcto pero cuando tienen posiciones de este tipo perdidas deberían abandonar y jugar otra partida porque como os digo hay que hacer la máxima bueno abandona por fin bueno estoy en primera posición no está mal he empezado razonablemente bien y esta posición me la da el que he doblado aquí veis en este dadito de aquí lanzo la opción de doble o nada si el rival no acepta resulta que gano la partida instantáneamente así es que cuando un jugador lanza el reto de doble o nada el rival está no obligado pero prácticamente obligado a aceptar porque si no pierde la partida considero que esto está muy bien porque premia al jugador que realmente quiere ganar el torneo si es que me parece correcto me parece correcto que el sistema beneficie al jugador que realmente lucha y quiere ganar el torneo bueno esta partida más o menos igualada pero con un poco de ventaja para mi pareja de alfiles y a cierta presión sobre la posición voy a comer ese peón f5 quizá no me da tiempo hacerla vamos a ver aquí vamos a entrar aquí con la torre a ver que pasa para intentar defender ese peón bueno el rey viene arriba que es peligroso como sabéis bueno voy a traer la otra torre es mejor siempre traer todas las piezas que se puedan al juego voy a intentar torre por g2 bueno lo evita pero así su rey puede entrar puede entrar en zona peligrosa como se suele decir vamos a ver si g5 o alfiles 6 para hacer una red de mate él puede evitarlo con g4 vamos a ver podría hacer jugadas como alfil de 5 vamos a ver alfil de 5 interesante para ganar no tan solo para ganar el peón sino también para bueno pues esto líquido aquí ya gano así fácilmente ahora ya entramos a dama con la siguiente jugada así es que bueno de momento empieza bien el torneo vuelvo al torneo y en primera posición correcto bueno 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 esta vez he empezado muy bien los que ya me conocéis sabéis que suelo empezar no muy bien pero bueno esta vez la cosa ha empezado ahí me estoy equivocando le quiero dar aquí al botón de doblar o nada pero bueno este es un jugador fuerte así es que vamos a intentar a ver como podemos plantearle problemas ya veis que juega bien aquí me he hecho así un pequeño error mío porque le concedo este al fil bueno roque vamos a intentar f4 y bueno partida complicada complicada porque este como os digo es un rival fuerte bueno aquí quizá no ha hecho lo mejor pero esto son partidas partidas rápidas donde no hay tiempo no hay mucho tiempo de pensar ni de hacer las mejores jugadas bueno vamos a intentar bloquear hacer es 6 bueno pues ahora puedo jugar este final tranquilamente aunque pierda ese peón de h5 bueno vamos a ver vamos a ver si podemos aprovechar este peón el peón de a tengo aquí varios peones pasados pero no está claro no es una posición clara avanzo él quiere dar jaque aquí tiene aquí unos jaques molestos voy a intentar a 7 y ganar la partida aunque juega bien por aquí no es tan fácil nunca es tan fácil recordar eso nunca es tan fácil acabar ganando las partidas bueno avanzo que pasa aquí avanzo avanzo y parece que ganó la partida parece y entro dama con lo cual estamos otra vez igual él debería abandonar esta partida pero el tiempo también cuenta bueno aquí es jaque y ya aunque no abandone vamos a ganar jaque mate volvemos al torneo perfecto primera posición sí señor perfecto ha salido bien porque era un jugador muy fuerte como habéis visto y era una partida importante porque era también doble o nada contra un jugador que opta también a quedar en primera posición bueno no nos sale rival como veis estoy doblando aquí en cada otro rival con con el alto la verdad es que en este torneo estoy viendo jugadores fuertes hay que tener cuidado hay que tener cuidado Maxime bueno como ya sabéis cuando son partidas partidas a de dos minutos bueno aquí voy a hacer esta jugada interesante que se la vi a un un gran maestro no hace mucho parecería lógico c5 pero así mantengo mantengo el alfil negro y juego en el centro quizá debía hacerla antes c5 antes de enroque pero bueno ya sabéis que que a que ritmo estamos jugando a que ritmo estamos jugando y que no siempre vamos a poder precisar las mejores jugadas bueno voy a intentar jugar por las casillas blancas puede tener ataque aquí en flanco de rey así es que tengo que tener cuidado tengo que tener cuidado puede hacer jugadas como g4 g5 o algo así y vamos a intentar jugar por las casillas blancas antes de que nos ataque que es su plan natural en este tipo de posiciones como veis ahora quiere pasar la dama esto podría ser molesto para mi podría tener un ataque fuerte realmente fuerte voy a hacer esta jugada es para defender el peón de e6 y poder avanzar aunque bueno parece feo pero si no él podía tener un ataque fuerte bueno defiendo otra vez el peón hay que hacer jugadas como torre f7 algo así no me gusta mucho pero me está aquí apretando presionando en el flanco uff esta jugada me pone aquí en problemas problemas gordos bueno voy a avanzar uy no aquí pierdo bueno porque entra aquí en mate bueno pues ya habéis visto aquí abandono y vamos a otra partida bueno por suerte me mantengo en primera posición ya había visto yo en esa partida en esa posición que no había quedado bien y además el rival ha jugado muy bien con lo cual hay que felicitarle y abandonar rápido abandonar rápido porque yo lo que quiero es volver al torneo con mis opciones de ganarlo lógicamente bueno vamos a presionar aquí el flanco de rey tenía alfil h6 ganando seguramente una calidad pero voy a hacer ahora y h4 a veces es más fuerte h4 h5 que comerse esa torre luego tengo posibles posibles juegos sobre la columna de h tienes que ir a cambiar f5 ataco ese caballo vamos a ver es una lástima aquí una lástima jugar aquí con poco tiempo porque esta posición seguramente que podría rematarla bueno estoy atacando fuerte así es que vamos a ver ahora como para mi rival bueno eso es un caballo gratis que puedo comérmelo o hacer esta que puede ser más fuerte porque voy directamente a por el rey y a dar jaque mate que es de lo que se trata bueno aquí doy mate en pocas jugadas bueno pues eso jaque y mate por ejemplo o mate en f7 volvemos al torneo vamos a ver y bueno ya voy segundo ya veis que aquí los rivales apretan muchísimo y también ganan sus partidas rápidamente bueno estoy jugando rápido como veis de jugador veo que juega bien juega bien y tiene poco elo para lo bien que parece que juega bueno bueno ahora liquido ese alfil negro que siempre me da alguna ventaja vamos a avanzar ahora cerraré la posición para que no ataque mucho para que no tenga mucho ataque por el flanco de rey bueno posición complicada vamos a mejorar el caballo y hay que intentar sacar este alfil alfil d7 algo así bueno de momento toco ese caballo intentar b5 o caballo a6 y caballo b4 torre c8 quizás vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta bueno está bien así es que ahora aprovecho para hacer esta maniobra y luego tengo que hacer alguna ruptura del estilo de b5 o algo así algo de ese estilo tengo que jugar este peón puedo perderlo bueno vamos a ver este peón además me ha visto el jugador ha visto esa posibilidad voy a abrir porque aunque esperamos el peón pues hay que aprovechar para abrir la posición bueno esto puede ser esto puede ser peligroso para él abro el alfil también vamos a ver aquí debería tener jugadas ganadoras ya como e3 por ejemplo vamos a ver caballo c2 jaque quizá dama b4 vamos a ver podría entregar torre por b2 uy quizá ganaba torre por b2 ganaba directamente rey por dama a3 jaque y dama a1 mate ahora damos mate aquí volvemos al torneo en que posición segunda posición está muy disputado quedan 10 minutos de torneo hay un jugador aquí que está vamos siguiendo los talones estamos prácticamente como aquel que dice a la par estamos a la par en el torneo bueno voy a evitar este salto de caballo vamos a molestar ahora con h4 y h5 amenazo h6 bueno pues con esta gano de inmediato y esperemos que este rival no sea de los que siguen y siguen y siguen y siguen y siguen este rival aquí ya debería abandonar nuevamente y lo cual me permitiría avanzar muchas posiciones además juega fatal vamos a ver esto es un hack descubierta para que no pueda irse a c8 y mate bueno vamos allá en esta partida uy vamos a la par este rival está ganando también muy rápido rapidísimo o sea que va a venir esto de por los pelos como se suele decir veis aquí empiezo con menos tiempo si os habéis fijado el sistema me da menos tiempo por eso estoy jugando rápido y bueno como ya sabéis comentando la partida grabando todo aquí máxima dificultad intentando ganar el torneo bueno de momento no he ido mal he ganado todas las partidas menos una contra un rival fuerte donde donde yo no jugué muy bien y mi rival si y como os digo cuando eso ocurre lo que hay que hacer es felicitar al rival porque ha jugado mejor a ver si me puedo enrocar sacar piezas y crear algunas amenazas sobre la posición de las blancas retiramos retiramos vamos a ver hay que enrocar o hacer alfil F5 si el alfil de 3 lógicamente enroque enroque torre 8 alfil E6 vamos a ver porque él también tiene opciones aquí esa jugada es un poco extraña bueno voy a hacer H6 para que no tenga alfil G5 en algún momento dado alfil E6 torre C8 no alfil E6 no me gusta por caballo C5 aunque él debe enrocar entonces si él enroca caballo C5 de momento no está permitida porque daría un hack este jugador es lento es flojo se está quedando sin tiempo o sea que bueno voy a sacar el alfil para torre C8 un rey H1 debería él hacer bueno pues nada parece que ha sido una premonición la fuerza mental como dicen pasa que bueno aquí en esta partida pues veis el rival es lento y pues bueno voy a ganar la partida pero consumiendo algún tiempo bueno vamos a preparar la torre por si come no perder ni un segundo ahora ya da igual cualquiera porque ya ganó por tiempo también además bueno vuelvo al torneo vamos a ver qué tal qué tal cómo va la cosa cómo va uy no lo he podido ver a ver uy segundo uff segunda posición la verdad es que no me deja respiro ese rival que está ahí ganando las partidas y seguramente lo está haciendo con el mismo sistema que yo o sea doblando en cada momento seguro que está doblando en cada momento y además está ganando claro lógicamente si no no tendría la misma puntuación que yo bueno vamos a intentar desarrollar aquí habrá un enroque largo como es lógico enroque largo vamos a ver voy a poner el caballo aquí un poco rara pero bueno presiona en F7 y tiene bueno tiene su su venenillo su veneno y más a este ritmo bueno voy a liquidar ese peón no por el peón en sí sino por bueno voy a enrocar quizá vayan a jugar mejores pero vamos a jugar rápido porque ya habéis visto que los rivales juegan también muy rápido no me están permitiendo coger tomar ventaja en el torneo vamos a ver la jugada es comprometida también esto no me gusta cambiar vaya bueno vamos a intentarlo así no he quedado bien ahora le estoy viendo esas jugadas extrañas que he hecho vamos a intentar solventarlo así de esta manera bueno defiendo el peón de D4 está jugando fuerte ahora este jugador tengo ahí el caballo ahí en la posición extraña rey para que no entre me quedan 36 segundos se complica esta partida realmente se complica vamos a ver como mejoramos algo la posición no me deja aquí bueno bueno vamos a intentar presionar me quedo sin tiempo una pena porque ahora aunque gana esta partida seguramente el rival con el que estamos en competencia nos va a tomar algunas posiciones que pasa aquí no tengo jugada que se complica mucho vamos a intentar entrar Dama ahora bueno pues aquí puedo entrar Dama directamente me quedan 15 segundos estoy sin tiempo sin tiempo material para ganar voy a comer aquí para defender y tocar y ponerlo en dificultades en vez de comer el alfil que sería lo hubiera sido lo lógico jaque jaque del despiste como se suele decir y comemos aquí y comemos la torre bueno vuelvo al torneo uy seguimos ahí en segunda posición luchando quedan solo dos minutos esta partida puede ser decisiva esta partida puede ser decisiva sobre todo uy la rapidez con la que pudiera ganarla vamos a ver voy a intentar jugar rápido así es que si hay algún error será entendible porque voy a intentar jugar sobre todo rápido porque va a venir de segundos poder ganar el torneo o no ganarlo bueno 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 que emocionante y aquí tiene caballo aquí no lo hace vamos a centralizar un alfil vamos allá ay 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 que pasará amigos que pasará esta para que no haga caballo de 5 ahora debo sacar la dama de aquí de la presión de la columna de C voy a intentar acercarla al flanco de rey para crearle algún tipo de posible amenaza vamos allá complicado eh es complicado esto jugar aquí rápido luchar por el torneo quito mi alfil voy a intentar caballo por dama g5 vamos a ver torre de 8 vamos a ver vamos a ver uff bueno esa parece molesta f5 no f5 si ahora si ahora si f5 f4 parece ganador f4 parece que gano aquí bueno vamos mate a ver a ver que tal puede quedar una partida vamos a ver como salimos oh increíble increíble segunda plaza que torneo señores increíble hasta el último segundo bueno aquí detrás podéis ver la clasificación este jugador ha hecho 108 puntos igual que yo 108 pero bueno algún sistema de desempate el que sea que no la verdad es que no lo sé tampoco me interesa mucho pues ha permitido que este jugador el avapiés se llama pues haya quedado en primera posición y yo he empatado con los mismos puntos 108 108 ya en tercera posición un jugador que parece fuerte porque tiene un elo muy alto 2568 lo cual está muy bien así es que ya habéis visto amigos esto ha ido de segundos y de al haber perdido una partida ya habéis visto que no se puede perder aquí ninguna partida para tener al menos si se quieren tener opciones de ganar el torneo espero que os hayáis divertido entretenido quien no conociera este tipo de torneos y os emplazo para nuevos vídeos que podéis seguir aquí en el canal de ajedrez online